¿Te gustaría descubrir cómo entrenar a los mejores y cómo adaptar ese entrenamiento a las pruebas físicas de oposición? En este vídeo voy a hacer una entrevista al fisiólogo español Jordan Santos, que no sólo está especializado en pruebas de carrera, sino que además ha preparado a muchos expositores. Jordan se ha pasado más de dos años investigando a los eletas africanos in situ en África, que además tienen muchísimas publicaciones relacionadas con el rendimiento deportivo. En esta entrevista no sólo nos va a hablar sobre cómo debes de entrenar para mejorar tu rendimiento de carrera, sino que también otras pruebas como el press de banca, como las dominadas... No me enrollo más, te dejo ya con la entrevista, que te recomiendo que no te pierdas. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una entrevista, voy a hacer una entrevista, y tengo el enorme placer de hablar con un... que para mí es un gran referente en el mundo del entrenamiento en España, que es Jordan Santos. Hola Jordan, ¿qué tal? Hola, encantado. Bueno, para mí es un placer, ya te lo he comentado antes de empezar a grabar el vídeo entrevistar, te sigo hace muchos años y eres un, sin lugar a dudas, un gran referente, y vamos a hablar de muchos temas relacionados con la preparación de pruebas físicas de posiciones, pero también vamos a hablar de un tema en el que él sí que es probable que esté un poco cansado de hablar, porque la he entrevistado en muchos medios. Te he visto en la tele, te he visto en periódicos de gran tirada como El Mundo, si no me equivoco, que es sobre el tema de los atletas africanos y de por qué corren más que los europeos y qué está pasando en África. Pero si te parece, vamos a comenzar por el principio, que es, tú fuiste atleta, y fuiste atleta además de mucho nivel. Daniel, cuéntanos un poco así rápido tu experiencia en el atletismo, en el medio fondo exactamente. Pues sí, yo fui atleta, competía en pruebas de medio fondo, estuve activo hasta los 26 años aproximadamente, ahora tengo 36, y llegué a tener resultados de amateur comprometido. Corrí los 1.500, 3.43, que llegó a ser récord de alabo absoluto de la época, bajé en los 3.000 metros de 8 minutos en pista cubierta, que también es récord vigente a la vez de la distancia, y bueno, llegué a ser finalista en el campeonato de Europa Sub-23 en la prueba de 1.500. Entonces yo era un atleta bastante comprometido, no tenía igual la calidad natural de otros para haber llegado a los Juegos Olímpicos, que da igual el sueño que tenemos todos los atletas. La verdad que estoy hecho con el rendimiento que alcancé, porque creo que hicimos las cosas bien durante muchos años. Después de dejar el atletismo, pues he seguido practicando deporte, ahora curiosamente realizo un deporte que no tiene absolutamente nada que ver, que es la halterofilia, y compito a un nivel un poco más modesto, pero bueno. ¿Tú no estudiaste educación física, estudiaste biología? Claro. Cuéntame un poco, pero luego tienes un posgrado. Yo me licencié en biología y con bastantes buenas calificaciones, la cosa es que quería continuar en el ámbito de la investigación, pero como era atleta en aquella época, pues estaba con siempre dudas de por qué algunos deportistas conseguían mejores rendimientos que otros, a pesar de hacer entrenamientos idénticos, etc. Y eso me llevó un poco a investigar la fisiología y el ejercicio. Entonces, realicé mi doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y pues la causística me llevó a profundizar en mi formación de la mano de uno de los mejores del mundo, que es Tim Noakes, y estuve en Sudáfrica haciendo un postdoc después de defender la tesis doctoral. Me llevó a Sudáfrica básicamente el hecho que en mi tesis doctoral yo investigué qué es lo que diferenciaba a los atletas norteafricanos, que eran relativamente fáciles de conseguir aquí en el País Vasco para hacer las pruebas, y los atletas europeos. Y como la mayoría de la literatura científica sobre atletas africanos venía de un grupo en Sudáfrica, pues decidí realizar mi postdoctorado allí para profundizar un poco en esta línea. La decisión de ir a Sudáfrica por Tim Noakes fue por este grupo de sudafricanos, un poco por todo. Antes de que yo, la gente seguramente no le conozca a Tim Noakes, pero es uno de los mayores fisiólogos más importantes que hay en el mundo, con unos estudios tremendos y con una influencia grandísima. No sé qué te influyó más o un poco todo. Pues a ver, yo básicamente de la literatura científica que citaba en mi tesis doctoral, una parte importante venía de un único grupo de investigación, que estaba basado en la Universidad de Ciudad del Cabo. Entonces yo, ni corto ni perezoso, quizás el atrevimiento de la juventud me hizo enviarle un mensaje personal a Tim Noakes, diciendo que era un investigador español joven, que quería aprender de él y que tenía sitio para mí, básicamente. Sí, no me contestó, volví a repetir el mensaje y al final me contestó diciendo a ver si esperaba que me pagaran o algo así. Digo, no, absoluto, eso lo quiero ir ahí a aprender. La cosa es que conseguí una estancia de investigación inicial de tres meses, que me la financió el gobierno vasco, y en esos tres meses les gustó mi forma de trabajar y entonces ya sí me ofrecieron un contrato postdoc de un par de años en cuanto a acabar mi tesis, y eso es lo que me llevó allí. Pues el ambiente de trabajo, la calidad, el nivel de los estudios, la filosofía, incluso la lluvia de ideas que tienen, la manera de trabajar, pues a mí me enganchó y fueron, la verdad, que dos años muy productivos donde aprendí mucho y yo creo que mi estilo de trabajo actual todavía bebe de aquellos años que estuve en el Cabo, ya lejano. Empecé en 2011, estuve una estancia en 2012, volví en 2013, estuve en 2014 y ya te digo que creo que en gran parte el investigador que soy hoy en día viene de aquella época y sin duda, Tim Knox fue un grandísimo referente, aprendí mucho de él. Vamos a hacer una pequeña parada en Tim Knox, y solo, así muy brevemente, pero hay muchas referencias que ver de él, pero dos cosas, la teoría del gobernador central, que para mí, la verdad que cuando la conocí en su día me voló la cabeza, y luego su planteamiento que tiene ahora él en los últimos años de la lucha contra la glucosa, no se puede llamarla así de manera un poco así vulgar, pero ¿qué opinión tienes sobre estas dos? Vale, bueno, para los que no sepan lo que es la teoría del gobernador central, Tim Knox considera que la fatiga, que nosotros tradicionalmente lo definimos como la incapacidad de mantener una determinada intensidad de ejercicio, no es un fenómeno fisiológico, sino que él lo define como una especie de emoción. Entonces, la fatiga sería una respuesta inadecuada al ejercicio. Él considera que nuestro cerebro, de manera inconsciente, es capaz de monitorizar absolutamente todo lo que nos rodea, el nivel de temperatura, de salinidad, de pH, de distancia que queda, depósitos de glucógeno, etc. Y en función de todos esos cálculos subconscientes, estima si es posible mantener una intensidad de ejercicio sin poner en riesgo la meostasis. La meostasis podríamos definirla como el mantenimiento de la constancia del medio interno. Entonces, nuestro cuerpo siempre protege para intentar no pasar ese punto de no retorno donde puede ser peligroso realizar una actividad física intensa. Entonces, la meostasis se mantiene de muchas maneras. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer ejercicio según nuestra temperatura, nuestro cuerpo responde sudando para reducir la temperatura, por ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Cuando hacemos ejercicio de muy alta intensidad, como la meostasis se pone en riesgo, nuestro cuerpo, según Tim Knox, según este central governor, básicamente lo que hace es limitar la capacidad que tienen nuestras fibras musculares de activarse para mantener una determinada intensidad de ejercicio. Y demostró esta teoría, entre comillas, demostrarla con distintos experimentos. Por ejemplo, él realizaba unas pruebas muy duras de extensiones de pierna hasta el agotamiento, digamos, en unos deportistas. Y cuando los deportistas decían que no podían continuar, les aplicaba un estímulo eléctrico y la capacidad de ejercer fuerza de esos músculos estaba absolutamente intacta. Es decir, los deportistas dejaban de producir fuerza no por la incapacidad muscular, no por la acidosis metabólica ni nada por el estilo, porque cuando aplicabas un estímulo eléctrico externo podían generar la misma fuerza que al principio, sino que parecía ser que venía a nivel de la capacidad del sistema nervioso central de reclutar esas fibras musculares. Entonces, se realizaron distintos estudios en la literatura y explica algunos fenómenos de la fatiga. Explica por qué cuando estamos motivados somos capaces de mejorar nuestro rendimiento, porque de alguna manera escapamos un poco a ese control subconsciente del gobernador central. Explica por qué el uso de determinadas drogas psicotrópicas, como las anfetaminas, puede mejorar el rendimiento. Explica, por ejemplo, cómo la hipnosis puede mejorar el rendimiento, por qué la música puede mejorar el rendimiento, incluso por qué el autodiálogo positivo puede mejorar el rendimiento, etc. Porque son todo factores que a nivel psicológico afectan de alguna manera nuestra percepción del esfuerzo. Esa es una de las grandes contribuciones a la ciencia del ejercicio y es el poder que tiene nuestra mente a la hora de alcanzar nuestros límites y la verdad que es interesante. Es verdad que con los últimos años han salido distintas teorías que de alguna manera refutan o matizan la hipótesis del gobernador central, pero la idea inicial sigue vigente. Respecto a lo de la dieta, sí que es verdad que desde que se jubiló, ya es un hombre mayor, pues ha empezado una especie de cruzada contra los carbohidratos en general. Y esto viene dado todo por su situación personal. Era un hombre que es diabético. Entonces, en sus libros tradicionalmente siempre hablaba de las bondades de las dietas altas en carbohidratos, de cara a conseguir mejoras en el rendimiento, etc. Entonces, es uno de los principales proponentes desde hace muchos años al principio de cómo dietas altas en carbohidratos justo la semana previa en maratón para cargar depósitos de glucógeno, etc. podía ser beneficioso para el rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de seguir a rajatabla sus propias recomendaciones, con el tiempo acabó por la edad desarrollando diabetes. Y él lo achacó quizás a ese exceso de consumo de carbohidratos, con lo que empezó a probar una dieta que él llama dieta Banting, que es una clásica dieta, digamos, alta en grasas, baja en carbohidratos, y al parecer sus problemas de diabetes remitieron. Entonces, se convirtió en una especie de proponente acérrimo de este tipo de dietas, de aumentar el consumo de proteínas, aumentar el consumo de grasas y reducir prácticamente al mínimo el consumo de carbohidratos. Esto, evidentemente, le ha traído muchas enemistazes y muchos problemas en el mundo dietético. Y es verdad que quizás en el mundo del alto rendimiento no sea la mejor opción, o al menos no en todos los casos, teniendo en cuenta que los carbohidratos son una fuente energética imprescindible para, especialmente, en deportes de alta intensidad. Y parece que quizás, en todo caso, ese tipo de dietas pueda tener cierto sentido en un contexto muy concreto, en personas igual con una determinada obesidad, porque son dietas muy saciantes. Entonces, son dietas que igual, si con un porcentaje de calor, o sea, un nivel de calorías menor, al final sientes la misma saciedad, con lo que se pierde peso muy rápido. Pero gran parte del peso que se pierde tan rápido en partes es porque se vacían los depósitos del glucógeno, que se almacenan hidratados. Entonces, con este tema de la dieta, la verdad que es un poco polémica su postura. Si escuchas cualquier vídeo o lo escuchas en cualquier conferencia, tiene ese poder magnético que es capaz de convencerte. Pero yo, al menos cuando lo intento, miro con una prisma un poco objetiva y comparo con la literatura científica, probablemente es una dieta que no recomendaría. Probablemente, al menos desde el alto de rendimiento. La pura, low-carb, high-fat que él propone de Banting. Aunque eso sí, tengo que decir que saco curiosamente un libro de recetas de este tipo de dieta, de vez en cuando las pruebo y no están nada mal. No están mal. Entendiendo que el contexto que quizás para el alto rendimiento deportivo no se aline. Vale. Los africanos, ¿qué pasa? ¿Por qué corren tanto? O más que lo... A ver, los africanos tenemos que hacer una distinción. Bueno, no todos los africanos corren. En este sentido, nosotros cuando hablamos de atletas africanos hablamos siempre de los corredores del este de África. Especialmente del cuerno africano que componen Etiopía, Eritrea, Kenia. Y si ya somos un poquito más laxos, podemos incluir incluso Uganda, quizás Somalia, quizás Djibouti, etc. Uganda tiene campeón olímpico de paratón. El núcleo es Kenia. Y quizás podemos añadir un poco a Etiopía. Sé que son orígenes étnicos distintos porque los etíopes son más avisinios como los eritreos. Sin embargo, los kenianos son bantúes, son nilóticos. Entonces, es un poco distinto. Pero, en fin, ¿qué es lo que tienen de especial? Nosotros tenemos que entender el rendimiento como un concepto multifactorial. Entonces, no habrá un único factor que determine el éxito en ninguna disciplina deportiva, sino que sea en la conjunción de una serie de factores lo que nos llevará al éxito deportivo. En ese sentido, en el mundo de los atletas africanos hay que tener en cuenta que hay una serie de factores que, sin ser exclusivos de esas poblaciones, sí, de alguna manera, aparecen más frecuentemente en esas latitudes. Por ejemplo, se ha visto que los atletas africanos tienen cierta predisposición genética al rendimiento deportivo. Se ha visto que tienen mejor economía de carrera, mayor reactividad tendinosa, una antropometría adecuada con un perímetro gastronegmio menor que facilita ser más eficientes por el efecto péndulo, tiempos de contacto más cortos, mayor concentración de enzimas oxidativas, predisposición psicológica al esfuerzo. Vienen de, digamos, son genes humildes donde el dinero puede ser una manera de escapar del éxito deportivo, pues una manera de escapar de esa pobreza. Entonces, aparte de eso, existe el factor estereotipo a nivel psicológico, ya que el hecho de que todos tus vecinos o gente de tu país haya sido muy exitosa en un deporte concreto crea la firme creencia de que eres mejor en esa disciplina. Y esa firme creencia no solo te beneficia a ti de cara a ir a una competición, sino que te beneficia en el sentido de que deportistas de otras latitudes, cuando comparten línea de salida con un atleta africano, ya tienen cierto complejo de inferioridad porque los que mianos corren. Entonces, ese factor estereotipo funciona en las dos direcciones. Nosotros hemos hablado también de otro factor que es la mejor oxigenación cerebral, oxigenación cerebral estable en esfuerzos máximos. Un mayor porcentaje, curiosamente, de fibras oxidativas de tipo 2. Entonces, hay una miriada de factores que cuando confluyen en un único individuo lo convierten en un gran campeón. Y sí que es verdad que estos factores que son relativamente comunes en África pues pueden darse en Europa. Lo que pasa es que de manera mucho más extraña. Es mucho más raro que ocurra que todo esto ocurra en un único deportista en Europa. Porque hay otros factores como son el estilo de vida, como es la dieta, factores de vida tempranos, como si se ha hecho ejercicio físico durante la niñez, exposición prenatal a alta altitud, tipo de entrenamiento, etc. Entonces, en España, cuando pasa algo parecido, pues tenemos a un Kilian Jornet, que hace actividad física desde siempre, que ha nacido y vivido en el Pirineo siempre, que su familia era muy activa, que tiene una antropometría adecuada, etc. Tenemos un Kilian Jornet. Pero Kilian Jornet es uno. Es una especie de una rara avis en la geografía española. Sin embargo, gente que igual está expuesta a los mismos factores en Kenia pues es muchísimo más abundante. Y de la abundancia, de la cantidad sale la calidad. Y es por eso que en Kenia tienen este, digamos, es un centro de alto rendimiento de creación de talentos natural, que es toda la zona del Valle del Rift. Y en gran parte, pues por eso tienen ese gran rendimiento. Aunque hay factores que sí que es verdad que son ajenos al estilo de vida, que son factores más innatos, como hay cierta predisposición genética, etc. Pero sin duda, no es la única incógnita de la ecuación. Son, digamos, muchos factores. Y este gran puzzle del rendimiento, pues cuantas más piezas tengamos, será más fácil ver la imagen que de un puzzle. Entonces, podemos encontrar en España quizás alguien con una predisposición genética extraordinaria y unas condiciones innatas muy buenas, porque igual no está expuesto a altos niveles de actividad física ante la niñez, porque en Europa los niños lo que hacen es estar jugando a los videojuegos todo el día. Y entonces, gran parte de su potencial no llega a desarrollarse. O quizás porque en vez de en atletismo ha elegido hacer el fútbol, que es el deporte rey en España, o la razón que sea. O el hecho de igual de venir de ambientes muy acomodados, nos quita cierta capacidad y cierta predisposición a realizar esfuerzos extenuantes en pruebas de fondo. De la misma manera que es más fácil que salga un boxeador exitoso en un barrio marginal o de una familia desestructurada, pues porque es un deporte que exige cierta rudeza o cierta capacidad de soportar los duros golpes, lo mismo ocurre con los deportes de fondo. Y en países tan desarrollados como Europa, pues la cultura del esfuerzo se ha perdido un poco y también explica por qué cuando sale un buen fondista en Europa suele ser en general de una región rural y no de una gran capital. Antes de empezar ya a hablar un poco de temas que sean útiles para la gente que está escuchando, que normalmente suena ser opositores en este canal, hablando de ese tema quiero preguntarte porque para mí ahora mismo es una persona, aunque es muy joven, que se va a luchar contra los adeptas africanos, que es un noruego muy jovencito, Jacob Ingenbristen, que a la gente que no le conozca es un chaval de 20 años que está batiendo todos los récords y que se va a encaminar a ser quizás una leyenda si continúa con esta progresión. ¿Qué opinas de este fenómeno? Jacob Ingenbristen es lo que tú has dicho, es un auténtico fenómeno, es un fenómeno natural. Desde muy pequeño se veía que tenía cualidades innatas, de hecho, en algunos test que se han filtrado, su fisiólogo Telta, que es un super nombre en el mundo científico en la fisiología y el ejercicio, ya le hizo algunos testes y con 11 años, estamos hablando con 11 años, un niño de 11 años tenía un consumo máximo de oxígeno de un hombre adulto. Era un prodigio desde el punto de vista físico era un prodigio y el hecho de que sus hermanos, sus dos hermanos mayores hayan sido ambos campeones de Europa de 1500, pues ya determina que esa familia tiene algún tipo de cualidad innata o algún tipo de predisposición genética en las pruebas de fondo. Pero aparte de eso, su padre, que es un entrenador, le ha llevado el entrenamiento de manera milimétrica desde su más tierna infancia y cuando digo de manera milimétrica es hasta el punto que su entrenador en las sesiones de serie mide de vez en cuando el lactato en cada serie sencillamente para comprobar que no están pasando una determinada intensidad. O sea, buscan objetivos fisiológicos en su entrenamiento. Es un entrenamiento muy medido, es un entrenamiento muy metódico y eso desde la más tierna infancia teniendo en cuenta que sus hermanos mayores han sido campeones de Europa, los tiene como referentes y un grupo de entrenamiento familiar, el hecho de que hacen muchas estancias en altura y demás, pues han conseguido que este deportista probablemente marque una época. Ya estaba a punto de batir el récord del mundo indoor de 1500, ha sido mi campeón de Europa de 1500-3000 hace nada y curiosamente mucha gente que hace no tanto decía que era una irresponsabilidad que un atleta tan joven participara con los absolutos porque lo iban a quemar pues ya está demostrando que de eso nada, que su currículum ya es el de una leyenda y lo que le queda porque tiene 20 años y probablemente veamos después de muchos, muchos, muchos años a un deportista europeo luchando por el oro en los campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos en la prueba de 1500, algo que no se había visto desde hace muchísimos años. Muchos años, sí, sí. Bueno, vamos a quedar con factores del entrenamiento que quería hablar varios contigo. Hablamos de medio fondo, hablamos de pruebas entre 800 metros hasta 3000, que es la gran mayoría que se hacen en las oposiciones. Y el primer punto, tu opinión sobre la importancia que la tiene evidentemente, pero cuánto del tiempo de contacto del pie en el suelo, cuánto de importancia para ti tiene y cómo mejorarlo. Vale, tenemos que tener en cuenta dos cosas, el tiempo de contacto en el suelo lo podemos dividir en tres subfases generales, una fase de initial contact donde se realiza el primer contacto, una fase de estabilización y una fase de propulsión. ¿Qué es lo que pasa en el initial contact y en la fase de estabilización? Que hay una fase de frenada, esa fase de frenada de alguna manera la velocidad que llevamos la perdemos en esa fase y entonces toda la velocidad que hayamos perdido la tenemos que recuperar en la fase propulsiva. En esa fase propulsiva es cuando de alguna manera estamos generando energía para movernos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto menor sea el tiempo de contacto, cuanto más corto sea, menor será la pérdida de velocidad en ese tiempo de contacto, con lo que menos energía tendremos que aplicar en la fase propulsiva para avanzar. De alguna manera, menores tiempos de contacto se traducen en economías de carrera mejores, en mayor eficiencia. Entonces hay distintas maneras de mejorar el tiempo de contacto o de reducirlo en este caso. Y es aumentando la transferencia de energía elástica. La energía elástica que nos dan nuestros tendones, que es una energía metabólicamente gratuita, entre comillas. Entonces una manera óptima de optimizar esto sería, por ejemplo, el trabajo de biometría o el trabajo de fuerza que aumenta un poco la rigidez, el tono, el tono de, digamos, de los músculos, en este caso, pues solo y gastronómico principalmente o incluso la fascia del pie, etcétera, toda la reactividad que consigamos a nivel de tobillo, especialmente con ejercicios subliométricos, multisaltos, multivallas técnicas de carrera, etcétera, incluso trabajo de fuerza, sentallas con saltos, etcétera, pues será una manera eficiente de trabajar esa parte, mejorar nuestra economía de carrera y con otras bondades que supone el entrenamiento de fuerza, obviamente. El entrenamiento de fuerza para el atletismo no es únicamente mejora la economía de carrera, es reducción de la incidencia de lesiones, es mejorar la capacidad de asimilar el entrenamiento, etcétera, etcétera. Esa es la clave, trabajo de fuerza a poder ser incidiendo en la pliometría. Genial. Apoyo del pie, talón, punta antepie, más que aleta de élite, hablo para aletas que tú, hemos hablado antes de grabar el vídeo de que conoces muchos opositores y tienes muchos amigos que son policías, bomberos, ¿qué importancia le darías? Vamos a ver, aquí la literatura científica es un poco confusa porque hay ciertos artículos científicos que sugieren que no hay diferencias entre pisar de antepie inicialmente y pisar de talón, hay algún otro estudio, concretamente uno, que sugiere que entrar de talón puede que sea incluso beneficioso en determinados casos y otros estudios realizados, por ejemplo, por mi grupo de investigación en deportistas de élite que sugiere que la entrada de antepie es lo óptimo. Entonces, desde el punto de vista de rendimiento, ¿qué es lo que pasa? Que es muy natural el estilo de correr. Entonces, si una persona de manera natural entra de talón, por ejemplo, lo que se llama heel strike, el cambiarlo, si no es un atleta que tenga un objetivo competitivo en el mundo de la carrera a pie, probablemente le suponga un gran crebradero de cabeza. Hay maneras de hacerlo, por ejemplo, hay protocolos de ocho semanas de entrenamiento barefoot que de alguna manera te consiguen el switch de heel strike a forefoot strike y es básicamente porque si tú corres descalzo y entras de talón te vas a hacer daño. Entonces, como estamos acostumbrados a correr con zapatillas con determinado cushioning, con bastante entresuela, etc., pues como no duele pues es un estilo que no penaliza. Sin embargo, si corriésemos con zapatillas muy minimalistas o descalzos y dolería, con lo que de manera inconsciente acabaríamos haciendo el switch al otro estilo. ¿Merece la pena realmente para un opositor? Probablemente no. Probablemente no porque de hecho hay atletas de súper elite que llegan incluso a pelear por medallas en campeonatos internacionales y tienen estilos heel strike. Entonces, hoy en día, además, con la tecnología de la que se dispone a nivel de calzado, con la última generación de las zapatillas que tienen una reactividad brutal del material de entresuela que es de PEVAX y las placas de fibra de carbono curvadas, de hecho, estilos que antaño podrían haberse considerado problemáticos, hoy en día pueden hasta verse extra beneficiados de ese tipo de calzado. Entonces, no merece la pena hoy en día intentar hacer un switch en cuanto a la biomecánica salvo que sea tan excesivo que pueda haber cierto riesgo de lesión, pero eso suele haber cuando es una pronación o una supinación excesiva, no tanto entrar de calcáneo o entrar de metatarsus. Lo que para mí quizás es más importante o seguramente es evitar el overstriding relacionado con la frecuencia, además. ¿Qué opinarías sobre ello? La gente que no sepa el overstriding es apoyar el pie más adelante del eje del centro de gravedad. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con el tipo de overstriding? Normalmente, y esto se ha visto en laboratorio, que cuando a un deportista le modificas de manera consciente su longitud de zancada o su frecuencia de zancada, su economía de carrera empeora. Y esto ocurre así porque los deportistas de manera inconsciente eligen la zancada que les es más beneficiosa en ese momento teniendo en cuenta sus condiciones. Entonces, si a un deportista, teniendo en cuenta que en el mundo de la élite, por ejemplo, es habitual ver zancadas relativamente más largas, pero más largas porque son más fuertes y más móviles. Entonces, si una persona que no tiene iguales sus niveles de fuerza o sus niveles de técnica intenta, porque la élite corre así, aumentar la longitud de zancada, por ejemplo, probablemente lo que consiga es curiosamente el efecto opuesto al deseado, que sea reducir su economía de carrera y reducir su rendimiento. Entonces, el deportista va a elegir de manera inconsciente la manera más eficiente para correr en ese momento. Queremos, si es una técnica de carrera que a pesar de todo no la consideramos eficiente, habrá que ver las razones por qué ocurre eso. ¿Es falta de fuerza? ¿Es falta de movilidad? ¿Es falta de propriocepción? ¿Es un calzado inadecuado? ¿Cuál es el factor? En muchos casos suele ser falta de fuerza en general. Entonces, con una intervención y un trabajo de fuerza adecuado, trabajando la técnica de carrera, etc., probablemente de manera inconsciente y natural el estilo de correr de ese deportista vaya modificándose. Quizás lo que más me pregunte la gente, a lo mejor te pasa a ti, aunque es un ámbito académico diferente, pero es algo que además yo no controlo nada, no sé nada y es zapatillas. ¿Qué zapatillas me tengo que poner? ¿Drop? ¿Qué marca? No sé si tienes alguna opinión sobre ello. Sé que tienes un estudio sobre las Vaporfly que he utilizado Kipchoge y que además cuando Kipchoge batió la mejor marca mundial, no recuerdo el mundo, pero la mejor marca cuando bajó de las dos horas, fuiste de las personas más famosas ese día en España, pues salías por todos los lados. ¿Qué opinión tienes sobre el tema zapatillas? Cuando he ayudado a casi toda mi cuadrilla de amigos, que son casi todos de Fuerza y Corpo de Seguridad del Estado, de todo tipo, desde guardias urbanos en Barcelona, guardias civiles, erchañas, policías nacionales, de todo. Y yo siempre les recomendaba que cuando las pruebas que tenían que hacer que diferían, algunos pues igual hacían un mil, otros hacían un tres mil, otros hacían una curso en la vez, etcétera, que depende de la superficie en la que se hiciera la prueba, aquellos que lo hicieran en una pista, por ejemplo, que aprovechan y se cogeran unas zapatillas de clavos que realmente ayudaban mucho con respecto a las zapatillas que se utilizaban antaño. Pero eso ha cambiado porque hoy en día, curiosamente, con las zapatillas de nueva tecnología, bien con unas Vaporflynext, etcétera, se pueden obtener rendimientos casi casi parecidos al de unos clavos en una prueba de esas distancias, de esa duración. Entonces, así como en las pruebas de pista oficiales de atletismo es ilegal competir con zapatillas que tengan una entresuela superior a los 20 milímetros, en las pruebas de oposición no sé si existe esa normativa. Entonces, en una prueba de pista en atletismo oficial, en una competición oficial, está prohibido ir a la pista con unas Vaporfly, curiosamente, si está permitido en pruebas de asfalto como un maratón, un medio maratón, 10 kilómetros en ruta, etcétera, si en las oposiciones no está prohibido, una manera fácil de mejorar el rendimiento sin acambiar absolutamente nada más es con el clavado. Entonces, unas Vaporflynext, por ejemplo, o los nuevos modelos de Adidas que tienen también una entresuela potente, o unas Joka, o incluso las nuevas de New Balance que son bastante buenas, cualquiera de esas va a suponer una ventaja significativa con respecto a cualquier tipo de modelo sin clavos que había hasta hace 3 o 4 años. Entonces, ahí está un poco la decisión que tiene que tomar el opositor. ¿Merece la pena hacer un desembolso? Porque no son zapatillas baratas. Por encima de 200 euros diría que prácticamente cualquier modelo, cerca de 400, los más top. Entonces, ahí está un poco si merece la pena hacer la inversión o no. Evidentemente, yo cuando hice, por ejemplo, mis marcas en 3.000 metros, en 1.500, etcétera, yo las hice hace años y iba a la vieja usanza con unas zapatillas de clavos clásicas. Igual, cuando se tocan esos ritmos tan extremos, en mi caso, pues, si yo tengo 3.007 minutos 59 segundos, es algo así como 2.39 el kilómetro, son velocidades muy altas para utilizar unas zapatillas sin clavos, yo creo, pero no piden esas barbaridades de marcas en las oposiciones. Si te piden un 3.000 hacer 10.30, que son marcas o hacer 10 minutos, que es a 3.20, se puede ir perfectísimamente sin clavos y unas zapatillas como unas Vaporflynex te dan muchos segundos con respecto a unas clásicas Pegasus o a unas Bomero o a cualquier otro modelo que se utilizara anteriormente. ¿Qué opinión tienes sobre las zapatillas de pronación para personas que pronen, para personas con falta de estabilidad en el pie? Vale, el tema de las zapatillas, a ver, yo creo que si una persona tiene una pronación, supinar un poco o pronar un poco es relativamente natural y es normal, nadie, absolutamente, o bueno, yo no conozco a nadie que tenga una pisada neutra ni la élite lo tiene siquiera. Invito aquí a cualquiera de los que te escuchan y te siguen que tuiteen o busquen, por ejemplo, cuando se batió el récord del mundo de 10.000 metros en Valencia que lo batió Cheptegué un milandés que cojan unas fotos de cómo tenía el tobillo en cada tiempo de contacto que valía que sea a partir del tobillo. Es una biomecánica que atenta contra los principios de entrar neutro, etcétera, y batió el récord del mundo. Entonces, yo creo que no es tan influyente, sin embargo, en algunos casos si es una supinación excesiva y que pueda ser problemática, creo que es mejor utilizar una plantilla individual que irse a por unas zapatillas especiales. Entonces, el tema de las plantillas es que encima lo puedes cambiar de zapatilla y puedes utilizar distintas zapatillas siempre la misma plantilla y yo cuando competía utilizaba unas plantillas individualizadas y merece la pena porque reducen ese riesgo de lesión para aquellos deportistas o que hagan volúmenes de entrenamiento muy altos o que tengan una biomecánica un poco de chapucerilla a la hora de entrar, que no suele ser la gran mayoría. Bueno, se ve de todo. Igual en el mundo de atletismo que estoy acostumbrado no se ve, igual en uno de los propositores es más fácil verlo, pero merece más la pena una plantilla que en unas zapatillas especializadas. En mi opinión, porque una vez le quitas a esas zapatillas especializadas la plantilla y metes la tuya, puedes utilizar casi cualquier modelo y tienes mucho más juego para elegir entre muchos más modelos. Vale, genial. Vamos a cambiar un poco de tema. Metodología de entrenamiento, periodización, ¿cómo plantearías tú, ya que has ayudado a opositores a preparar, ¿cómo plantearías tú la periodización de una prueba con, vamos a suponer, seis o ocho meses por delante? Seis o ocho meses por delante es tiempo más que de sobra, diría, para preparar prácticamente cualquier prueba. Entonces, hay que ver un poco las limitaciones cada deportista. Hay deportistas que tienen cierta facilidad para los problemas de resistencia, hay ciertos deportistas que tienen cierta facilidad para las pruebas de fuerza o para las de agilidad o para lo que sea. Entonces, en función del problema que da el deportista en concreto, se puede plantear el entrenamiento de una manera útil. ¿Por qué? Porque hay deportistas que haciendo muy poquito trabajo van a conseguir alcanzar el 10, por ejemplo, en las pruebas de resistencia correspondientes y habrá que hacer hincapié en lo que llega o lo contrario. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un deportista que no llega a la prueba de resistencia, que es un tío fuerte pero que le cuesta ya en el curso una vez meter los 10 o 11 periodos que le piden para conseguir la nota que busca. Entonces, lo primero es que hay que identificar que normalmente los deportistas que son muy fuertes, gente del gimnasio, gente pesada, que igual pesa 85 kilos, un hombre de gimnasio que tiene que hacer la prueba de fondo y no llega. En ese caso, lo primero es construir una base aeróbica. Entonces, lo más sencillo, muchas veces lo más sencillo que suele ser lo que más fácil dar resultados, es hacer una periodización tradicional. Una periodización tradicional donde en una primera fase, si tenemos 8 meses, yo consideraría por lo menos prácticamente la mitad de esos 8 meses hacer una base aeróbica. Sin preocuparnos de ritmos de competición, sin preocuparnos absolutamente de trabajar, de hacer trabajo específico, etc. Una base aeróbica. Y una base aeróbica se consigue de manera muy sencilla. Se consigue metiendo volúmenes de entrenamiento relativamente altos a intensidades cómodas. Este tipo de trabajo aeróbico sencillo que va a implicar una mayor biogénesis mitocondrial, que va a implicar una mayor síntesis de transportadores monocarboxilados, de alguna manera nos va a dar cierta capacidad para aguantar el trabajo que vendrá después. Entonces, esa fase inicial, casi la mitad del tiempo disponible, 3-4 meses, aeróbicos ligeros, aeróbicos largos, y esto ¿en qué se traduce? Que es un aeróbico ligero para un opositor. Pues es salirte a correr tus 40 minutos o tus 30 minutos primero y después 40 y luego 50 hasta, yo diría que más de una hora es absurdo, no hace falta más. 40, 50 minutos, puede ser 10, 12, 14 kilómetros, depende del nivel y meter la base de vez en cuando algunos pequeños cambios de ritmo, podemos controlar la intensidad con un pulsómetro, no pasar ciertas pulsaciones y meter esa base. Tampoco es necesario mucho más. Una vez tengamos esa base aeróbica ya podemos empezar a meter trabajo más específico. No quiere decir que no se metan series en esta fase, digamos, inicial, pero pueden ser series más largas, series más sencillas, etcétera, con recuperaciones más cortas, de alguna manera acostumbrar al cuerpo a hacer cierto trabajo aeróbico. En la siguiente fase, en la fase específica, ya empezamos a trabajar ritmos un poquito más altos, en función de las características de la prueba, diferirá, no es lo mismo, evidentemente, preparar un 1000 que un curso una vez que un 3000. Entonces, el trabajo específico ya nos vamos acercando a esos ritmos de competición, las intensidades tienen que ser un poquito más altas. No olvidamos el trabajo aeróbico, es decir, si tenemos, nos planificamos tres días de entrenamiento, por ejemplo, semanales, pues yo metería igual dos de series un aeróbico o algo así en esta fase. Y después, cuando nos acercamos a la fase de competición, que no lo haría más allá del último mes, probablemente, el último mes es ya trabajo mucho más específico, el trabajo de competición es tocar 100% ritmos de competición. Un Kursnavet pues podría implicar hacer series sobre, imagínate que queremos llegar a 11 periodos. Pues de periodo del 9 al 11, que son unos dos minutos, pues series hay del 9 al 11, del 9 al 11, del 9 al 11, X series, 4 o 5 series, con recuperaciones relativamente amplias para que estemos acostumbrados a esos ritmos. De vez en cuando hacer entrenamientos duros tipo test, entre comillas, para testear dónde estamos. Pues hacer como un test, no necesariamente de 0 a 11, pero igual un 0 a 10, a ver cómo acabamos. Y después de hacer el 0 a 10, descansar suficiente y meter pues un 7 a 12, por ejemplo, o una cosa así. Entonces, es trabajar ritmos de competición, incluso por encima de competición, para que digamos tengamos cierto margen para que el día de la prueba tengamos la confianza de que lo vamos a hacer sin problemas. Entonces, como las pruebas que piden, siendo duras, no son mínimas olímpicas, ni se requieren ni ganar una situación especial para llegar ahí, cualquier persona que haga las cosas bien puede llegar. Puede llegar. Al 5 seguro, salvo que haya problemas de salud o casos muy extremos. Pero se puede conseguir prácticamente en casi todas las personas, si se hacen las cosas bien, notas lo suficientemente buenas como para pasar la posición sin problemas. Estoy hablando de gente, pues como... Pueden ser alumnos míos, que tengo muchos alumnos que les he ayudado también y han conseguido entrar en el cuerpo. Estamos hablando de gente joven, sin problemas de salud, y sin una composición corporal que se aleje demasiado de lo normal, etcétera, se pueden conseguir esos valores y si se hacen las cosas bien. Y hacer las cosas bien en muchos casos no es hacer magia ni entrenamiento raro, sino básicamente es la constancia de meter el trabajo que hay que meter sin lesiones, cuidándose un poco el descanso, cuidándose un poco la alimentación, no hay que hacer cosas locas. Entonces, eso es una cosa que tienen que entender los deportistas, que muchas veces buscamos la mejor rutina hasta el milímetro y realmente nos perdemos en los detalles y básicamente si nos centramos en construir una base sólida sobre esa base con un approach clásico tradicional se pueden conseguir resultados suficientemente buenos para casi todas las personas. Hablando de base, ¿cómo introducirías el trabajo de fuerza y el trabajo de alt intensidad tipo HIIT en esta planificación? Vale. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que va a ocurrir en este tipo de oposiciones es que como se piden capacidades condicionales distintas como la fuerza, la resistencia, se puede dar cierta concurrencia y evidentemente los opositores no sé la situación de todos pero en muchos casos no van a entrenar todos los días sino que entrenarán igual dos, tres, cuatro días y tienen que hacer por la fuerza, la resistencia, etcétera a la vez. Entonces, cuando eso ocurre pues parte de las adaptaciones quedan limitadas. Entonces, para minimizar esa concurrencia, ese efecto de alguna manera que la fuerza acepta a las adaptaciones de resistencia y viceversa, pues hay ciertas cosas que se pueden hacer. Entonces, desde intentar en la medida de lo posible que la fuerza y la resistencia no coincidan en la misma sesión de entrenamiento eso sería lo lógico, lo ideal. Si van a hacerlo en el mismo día dejar al menos seis horas y si no se puede y vamos a hacer la fuerza y la resistencia en la misma sesión hay dos filosofías en función de nuestro déficit. Si nuestro mayor déficit ocurre en la resistencia somos malos en resistencia y nuestro objetivo principal es la resistencia y es mejor hacer la resistencia antes que la fuerza aunque se vea afectado el entrenamiento de fuerza después. Son estudios de Dome y Dikin que demuestran que a largo plazo esto es mejor. Sin embargo, somos personas que tenemos la resistencia sin ningún problema y queremos incidir en la fuerza porque no llegamos en la prueba de banca a las repes necesarias, etc. Es mejor hacer la fuerza antes. Entonces, depende un poco de las personas a qué le damos prioridad o no porque la secuencia de entrenamiento fuerza-resistencia va a afectar en gran medida la fatiga que tengamos y afectará la calidad del entrenamiento del día siguiente y es por eso que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a la hora de meter estos ejercicios, incluso en un fondista puro yo recomiendo meter dos, mínimo, dos, tres días de trabajo de fuerza a la semana o ser un opositor donde hay pruebas específicas de fuerza. De ese mínimo no se puede bajar. Entonces, dos, tres días de fuerza, dos, tres días de resistencia y ya tenemos seis días de la semana o sea que seguramente en muchos casos van a coincidir sesiones. Entonces, como van a coincidir sesiones en función del déficit que tenga este deportista donde esté en su punto débil haremos una secuencia u otra. Y el trabajo de HIIT es un tipo de trabajo de resistencia, es un tipo de trabajo concretamente que son ritmos cercanos a competición en muchos casos y eso sería dentro de los días de resistencia especialmente se meterán más en fase específica o cerca de competición que igual en esa fase inicial donde no está necesario porque si abusamos del HIIT en las fases iniciales donde hay que generar esta base lo que vamos a conseguir es alcanzar una buena forma muy pronto pero como la base de nuestra pirámide es pequeña no va a ser muy alta. Entonces quizás no hay que incidir tanto en esos HIIT o no HIIT tan intensos al principio de la preparación sí más en la fase específica y en esa primera fase de la preparación si queremos a pesar de todo porque necesitamos de vez en cuando un pequeño estímulo porque psicológicamente hay deportistas que si no tocan determinados ritmos pues pierden confianza etcétera más vale HIIT no tan intensos igual de más duración etcétera para evitar precipitar la forma que es uno de los grandes errores precipitar la forma y llegar después pasado al día D y la hora H que al fin y al cabo es el día del examen. Es complicado parar a veces a los opositores que tienen ganas de venga quiero mejorar quiero series pero es una labor que tenemos que hacer los entrenadores de pararles un poco los pies y muy interesante todo esto sobre ejercicios de fuerza no sé si es un juego un poco así pero elige 5, 6, 7 ejercicios que serían básicos para ti para realizar pero para mejorar el qué? para mejorar la prueba de medio fondo lo mejor la prueba de medio fondo sentadillas con salto trabajo pliométrico multivallas probablemente subida al escalón con peso y vamos a poner una cosa sencillita por no hacerla profunda y una media sentadilla por ejemplo en la gente de baza esos serían los ejercicios que me diría me gustan más las sentadillas profundas pero sé que no todo el mundo tiene la movilidad necesaria para meterse abajo y puede sacrificarse la técnica por meter más peso y es peligroso entonces una media sentadilla unas sentadillas con saltos con peso trabajo pliométrico incluso trabajos tipo arrastres si tienen disponibilidad de trineos o algo así carrera resistida y subida al escalón con una barra etcétera creo que son trabajos inferiores bastante buenos no quiere decir con esto que no considere que el trabajo de tren superior sea necesario de hecho yo cuando entrenaba mis pruebas de medio fondo hacía mi press de banca hacía mi press militar y trabajo de tren superior pero si me le haces elegir solo unos pocos probablemente te diría eso vale vamos a dejar un poco el medio fondo ya que le hemos dado un buen repaso y vamos a hablar aunque sea un poquito solo de algunas pruebas entonces bueno como tú en Euskadi se hace press banca me hablas de que conoces gente en Cataluña que se hace siempre press banca aunque en otros sitios no se hace ¿cómo plantearías la prueba de press banca? normalmente siempre es un peso relativamente asequible y un tiempo determinado y máximo dos repeticiones a máxima velocidad ¿cómo plantearías el entrenamiento? vale hay digamos dos maneras de afrontarlo que son un poco antagónicas pero yo las considero que están bastante relacionadas hay gente que lo que básicamente es busca hacer series de muchas repeticiones buscando trabajar esa a mí yo lo digo mal llamada fuerza de resistencia y ahí plantean que quizás es mejor hacer un trabajo de fuerza tradicional para mejorar digamos nuestra fuerza dinámica máxima de tal manera que si nuestro RM está muy muy por encima de la marca que nos piden nos va a pesar tan poco que va a ser relativamente fácil llegar a las repeticiones que suelen ser un montón de repeticiones igual piden 40 repeticiones o así para ti entonces ¿cómo lo plantearía yo? yo probablemente lo que haría yo sería pues lo mismo una fase inicial donde la base hay que trabajar la base y la base la trabajaría buscando un desarrollo de mi fuerza dinámica máxima y la fuerza dinámica máxima es decir subir el RM se consigue en la medida de lo posible pues ejercicios a la máxima velocidad de ejecución con pesos relativamente altos con recuperaciones casi completas incidiendo en factores nerviosos entonces cuando consigamos una fuerza dinámica máxima bastante alta tengamos una mejora nuestro RM sea más alto esos pesos que nos van a pesar bastante menos entonces yo es cuando empezaría a plantear meter series un poquito más largas y después lo iría combinando entonces esas cuando si mi RM es de por ejemplo 100 kilos si mi RM es de 100 kilos en prensa de banca es casi seguro que con un pelín de cuñas que meta de algunas series un poquito largas para trabajar un poco esa no tanto fuerza resistencia sino esa tolerancia a la fatiga en las últimas repeticiones con un RM de 100 kilos yo creo que se puede sacar el día esa prueba de banca al menos con los pesos que piden en el País Vasco que creo que son con hablo de memoria con 35 kilos me parece la mayoría de los sitios suelen pedir chicas 25-30 chicos 40-45 menos en Bombers en la Generalitat que piden más peso creo que de memoria son 65 chicos y 45 chicas pero claro les piden menos repeticiones entonces serán 40 kilos o 45 kilos y no serán 40 repeticiones etc entonces con un RM de banca de en torno a 100 kilos aproximadamente si consigues que ese peso está por debajo de 50% de tu RM es con un pelín de preparación específica llegas a las repes el problema es cuando tu RM es 75 kilos que no vas a llegar al 10 entonces ¿por qué? porque estamos hablando de porcentajes mucho más elevados con respecto a tu RM entonces el objetivo inicial del deportista debería ser subir ese RM en una fase inicial lo máximo posible para tener margen y una vez tenemos margen ya vamos de alguna manera reduciendo peso y subiendo repeticiones hasta que cuando lleguemos a la fase de competición los entrenos que hagamos sean muy parecidos a lo que es la prueba del día digamos del día D a la hora H sin olvidar de vez en cuando pequeños recordatorios pesados para que no perdamos todas esas adaptaciones nerviosas entonces construimos una base una base con cargas pesadas pocas repes alta velocidad de ejecución con recuperación amplia subimos nuestro RM y después iríamos ligeramente bajando los kilos subiendo las repeticiones todavía pues con kilos superiores a la prueba con repeticiones inferiores así que conseguiríamos etcétera cuando recordatorios de fuerza dinámica máxima para no perder adaptaciones nerviosas y cuando nos acercamos a esa fase competitiva ese último mes o lo que sea entonces ya cuando tocamos esos pesos digamos de competición y ya seguramente si la semana previa o así se haga un test ya llegaremos para conseguir la confianza que es verdad que un deportista necesita probar esa prueba una semana antes o lo que sea o diez días antes para tener la confianza de que lo puede hacer y que tiene margen y que no va a haber problema como yo te puedo decir mi experiencia personal digo que bueno yo entres de banca ya tengo bastante pero con 120 que tengo de banca sin haber entrenado jamás esa prueba cuando ayudaba a mis compañeros etcétera a ver cuán difícil es la prueba y probaba hacer la banca y sacaba el diez entonces es verdad que 120 no es igual un RM que vaya a tener todo el mundo pero sin haberla preparado nunca si consigo yo el diez pues yo creo que con un RM de entorno a 100 105 kilos etcétera se puede conseguir el 10 en esa prueba sin problemas el problema es conseguir mantener esa fuerza a la vez que estamos trabajando la resistencia a la vez que estamos trabajando la agilidad a la vez que estamos trabajando todo ahí está un poco el encaje de bolillo veis donde estáis vosotros los entrenadores y es por eso que es mejor hacer este camino acompañado que solo pruebas explosivas salto vertical horizontal y o un avante común que es el lanzamiento de balón y en el final en pequeños grandes rasgos ¿cómo plantearías el entrenamiento? vale como aquí en estas pruebas lo que importa es el rate of force development es lo que tradicionalmente se viene a llamar fuerza explosiva es una parte de la curva que se consigue el desarrollo potencia máxima con cargas intermedias entonces yo probablemente plantearía para mejorar el salto vertical sentadillas sentadillas con salto y por supuesto hip thrust no necesariamente con los máximos kilos para trabajar fuerza dinámica máxima sino en torno incluso con el 70 80% del RM a máxima de ejecución siempre con una fase excéntrica controlada una fase concéntrica muy potente unas recuperaciones amplias probablemente consigamos adaptaciones nerviosas que nos permitan mejorar el salto bastante entonces eso respecto a los saltos hip thrust que si es un ejercicio que igual no se ve tanto en el gimnasio pero de cara a los saltos mejora y ayuda bastante y respecto a las pruebas de lanzamiento de balón pasa un poco lo mismo aquí se trabaja sobre todo es un tipo de fuerza que es una fuerza una fuerza explosiva una fuerza que tiene cierto componente elástico porque aprovechamos el reflejo miotático digamos al extendernos de la fase excéntrica a la fase concéntrica aquí creo que más que influye casi más la técnica que la fuerza entonces darle prioridad hacer el movimiento bien y una vez hagamos el movimiento bien pues buenos trabajos de tensión de espalda que podemos hacer que podemos hacer incluso trabajos de pesos muertos humanos para trabajar fuerte y tener una zona baja de la espalda a buena fuerza y por supuesto pues luego trabajos a nivel de brazos pues tenemos desde press franceses con jalones etcétera con un tren superior digamos desarrollado de manera un poco equilibrada si tenemos una técnica buena son marcas que se pueden hacer relativamente bien sobre la pilometría que lo hemos tocado un poco así a lo largo de las cosas que hemos hablado ¿cuánta carga te gusta trabajar? hablo siempre con los opositores claro porque la pilometría tiene muchos beneficios pero tiene siempre el riesgo de posibles lesiones especialmente personas no adaptadas o con bajos niveles de fuerza ¿cómo te gusta plantear? vale la pilometría como bien dices tiene ciertos riesgos y es por eso que no vale para todo el mundo como hablamos de opositores hablamos a priori de personas jóvenes personas jóvenes y personas activas entonces sí que es verdad que inicialmente como la pilometría es un trabajo mucho más específico no va a ocurrir al principio de la preparación sino que ocurrirá más cerca digamos de los momentos clave entonces y eso tiene que ser una sobrecarga progresiva empezamos siempre con saltos sin peso o probablemente si saltamos de cajón pues no excesivo si son vallas son vallas pequeñas etcétera buscando siempre la reactividad y evidentemente es interesante que alguien nos supervise la técnica para ver si hay algún valgo de rodilla excesivo que pueda ser problemático etcétera entonces el trabajo de pilometría a mí me gustaba implementarlo justo los días de entrenamiento tipo HIIT los días que vamos a hacer un entrenamiento duro si nosotros planteamos un entrenamiento tipo HIIT unas series duras al ritmo de competición y durante el calentamiento que estos días se hace un calentamiento muy profundo un calentamiento como muy metódico y muy pensado justo al acabar el calentamiento hacemos una pequeña cuña de pilometría y después hacemos las series es un extra beneficio porque es eficiente desde el punto de vista del tiempo la pilometría nos va a ayudar también después en las series entonces no tenemos por qué dedicar sesiones únicas y exclusivas a la pilometría sino que podemos utilizarlas como pequeñas cuñas al final del calentamiento porque unos multisaltos unas carreras estancadas unos segundos de triple etcétera antes de una serie casi nos va a ayudar más a activarnos que fatigarnos entonces podemos aprovecharlo de esa manera yo lo haría de esa manera otra opción es cuando hagamos un trabajo de fuerza en el gimnasio normal nuestras sentadillas con salto nuestras sentadillas nuestra ciudad de escalón etcétera al final de la sesión meter cuatro o cinco cuñas de pilometría como transferencia para el trabajo realizado anteriormente ese es un approach que yo utilizaría yo personalmente lo hacía antes de la serie es que después del gimnasio pero ambas las sentadillas son pálidas ya para acabar a lo mejor es una prueba que no no tienes la la sea habitual porque no se hace ni en Euskadi ni se hace en Cataluña pero una prueba como dominadas no sé si tienes una idea general de cómo mejorar al final se tradece la cantidad de repeticiones posibles ¿cómo lo plantearías? el tema de las dominadas hay distintos componentes que van a determinar cuántas dominadas podemos hacer aparte de la fuerza que tengamos va a influir mucho en nuestro peso corporal entonces siempre que podamos tener un menor peso corporal sin sacrificar la fuerza pues nos vamos a beneficiar y por supuesto también de la técnica es verdad que se pueden hacer pequeños truquillos como a la hora del agarre cuanto sea más alto y para reducir un poco el rom puede ayudarnos incluso la amplitud del agarre cuanto más estrecho o más ancho pues la influencia del dosal va a ser diferente entonces cada porque se tiene que buscar digamos aquel punto que consiga el óptimo el óptimo aprovechamiento de la fuerza que tenga y las dominadas es exactamente igual que otro ejercicio en este caso estamos buscando trabajar el máximo número de repeticiones posibles y depende en gran parte de nuestro RM entonces si nosotros hacemos dominadas las tradas y conseguimos hacer una dominada las tradas con un peso fuerte en mi caso yo llego a hacer con 60 kilos de lastre después con el peso corporal es relativamente sencillo meter muchas repeticiones porque estamos es un poco la misma filosofía que la banca estamos muy lejos de nuestro RM entonces probablemente el trabajo de dominadas las tradas buscando un poco mejorar nuestra fuerza dinámica máxima es una buena fase o una buena filosofía inicial de cara a que en las siguientes fases podamos ya trabajar igual con lastres más pequeños hasta que finalmente trabajemos ya con peso corporal porque dependerá en gran medida de eso en mi opinión de qué porcentaje de nuestro RM estemos trabajando y por supuesto la técnica si empezamos ya una técnica mala primero que nos las van a dar nulas entonces siempre con la técnica como primera prioridad ¿qué rango de repeticiones por serie plantearías para hacer las tradas para trabajar la fuerza máxima? ¿2, 3 hasta 6? tanto en dominadas como a lo mejor en press banca 2, 3, 4 repeticiones máximas con kilos fuertes en cuanto se pierde mucha velocidad de ejecución dejarlo porque ya empezamos a tener adaptaciones que no son nerviosas que son de otro tipo entonces eso por un lado pero jugar con los rangos o sea podemos jugar con pesos más altos unos días pesos más bajos otros y trabajar distintas fases de la curva de fuerza a velocidad perdón y de la curva fuerza a tiempo entonces que unos días trabajemos la parte alta de la curva series pesadas de singles o de 2 repes y tal de otros días igual lejos del fallo con menos lastre trabajar a 5 repes etc y dejar 2, 3 entre cámara 4 esa es una manera y de vez en cuando también tirar digamos unas series fuertecitas hasta casi fallar para acostumbrarnos a eso se puede jugar con muchos rangos la cosa es que tenemos que hacerlo con un objetivo y con un sentido y lo normal suele ser una fuerza inicial de fuerza dinámica máxima después ir bajando kilos y subiendo repes hasta llegar a ese objetivo que hay que hacerlas con peso corporal y si se hacen bien las cosas aunque no es fácil meter 20 dominadas limpias con peso corporal con un RM enlastrada un poco alto se mete mucha gente tiene ese objetivo y última pregunta como compites en la halterofilia ya aprovechamos ¿cómo plantearías los ejercicios derivados olímpicos que diríamos de la halterofilia para un opositor ¿crees que técnicamente son demasiado complejos y no merece la pena todo el tiempo para aprender la técnica o luego los grandes beneficios que tienen para mejorar la potencia sí que podría merecer la pena? a ver creo que los ejercicios de halterofilia son óptimos para el desarrollo de la potencia máxima para la fuerza explosiva pero tienen un componente técnico muy importante entonces eso es problemático entonces algún opositor que considere que quiera aprovechar las bondades de estos ejercicios que utilice las variantes de fuerza en vez de un split jerk un push jerk en vez de una carga de abajo una carga de fuerza en vez de una arrancada abajo pues arrancadas colgantes o arrancadas de fuerza entonces probablemente eso sea una manera de hacerlo sin embargo sí que sería ideal en este sentido que haya alguien que nos supervise la técnica porque más vale hacer un ejercicio diferente bien hecho que ejercicio de halterofilia mal hecho es porque pueden ser lesivos si los hacemos incorrectamente entonces siempre que tengamos alguien que nos supervise nos enseñe una técnica mínima perfecto como experiencia yo tengo un grupo presencial y enseñarles a hacer una cargada un clean de potencia complicado complicado necesita mucho tiempo y necesita y a veces si te llevas las manos a la cabeza de madre mía yo no sé si esto va a acabar bien o va a acabar con alguien lesionado es complicado pero al final cuando la gente que lo sabe hacer la verdad que los beneficios de potencia son son súper súper buenos muy bien Jordan por nada muy súper agradecido de todas las enseñanzas que nos has dado espero que la gente que lo vea lo haya podido aprender y disfrutar de la entrevista si quieres no sé si tienes interés en que la gente te siga en redes sociales si quieres decir aunque no eres muy activo en Instagram la verdad no tengo activo en Instagram pero bueno en Twitter sí o sea que en Twitter en Instagram Jordan Sudáfrica y ahí me pueden seguir y ver mis andanzas y mis artículos científicos y si es Instagram mis levantamientos pues te seguiremos por las redes sociales muchas gracias y que vaya todo bien un placer muchas gracias adiós